Bueno, en la mesa sí, bueno, es unas palabras que os van a dirigir el director general de personal que no ha podido venir y que se va a conectar online y la subdirectora de formación María José Cano que ha sido un poco también la protagonista apostando fuertemente para que esto sea posible no sé si están ya María José y Alberto están juntos estamos están estamos bueno amiga aquí estamos gracias jefe bueno para mí es es un honor poder compartir con vosotros en este momento porque bueno como os ha comentado Nieves es verdad que fue todo un reto el poner en marcha este Máster de Prácticas Avanzadas y además bueno en tiempo récord que lo hemos conseguido tenéis la posibilidad de de formaros tenéis una formación muy potente que además al final es la primera a nivel nacional y bueno simplemente yo lo que quiero es bueno daros las gracias a todos los que habéis hecho posible que este Máster esté ya hoy funcionando y que a todos vosotros bueno pues que aprovechéis esta esta oportunidad y yo sin más les pido la palabra al director general bueno muy buenas a todas en principio yo simplemente intervenir para darle la gracia pues a todas las personas que que han hecho que hoy estemos en este Máster de Prácticas Avanzadas de Enfermería María José Cano que la de Maquí Nieves que acaba de tener una intervención brillante que nos ha precedido en el uso de la palabra yo creo que esto no hace otra cosa que demostrar una apuesta clara clara por parte de esta dirección corporativa de servicios de salud con la con la enfermería y en este caso con el desarrollo de las competencias en enfermería de enfermedad de prácticas avanzadas es una apuesta absolutamente clara tanto de esta dirección corporativa del Servicio Andaluz de Salud como de la propia consejería enfermería en Andalucía tiene una grandísima aliada en en toda en cualquier cuestión que ponemos encima de la mesa con respecto a la enfermería que es nuestra vice consejera Lina que como sabéis es enfermera y en verdad que rema mucho y rema fuerte a favor y eso yo creo que es bueno y es una cierta tranquilidad para todo vuestro colectivo y por debajo de ella yo decía con una apuesta clara y convencido pero es verdad que después también tenéis a gente como decía antes como nieve en la fuente o como la propia yo simplemente decía quiero daros saludar pedidos disculpas porque el promotivo de agenda al final me tengo que conectar por por videoconferencia decido yo creo que lo más importante más allá del contenido concreto de esta formación que recibís es que bueno como bien ha dicho esta mañana tanto la viceconsejera como ahora acaba de decir al final de su intervención también ha aparecido en la proyección que estaba poniendo Nieves la orden de regulación de nuevos roles de enfermeros de prácticas avanzadas no podemos decir todavía hoy que es un hecho pero sí podemos decir que ya casi es un hecho sabéis que cualquier orden tiene una tramitación con informes jurídicos que te corrigen el texto inicial porque se necesita que desde un punto de vista técnico jurídico se cambie alguna frase con un recto tiene que tener informes de intervención tiene que tener informes de la Secretaría General Técnica de la Consejería antes de que nuestro consejero de la Segunda Guerra pueda firmar y mandar a publicar definitivamente esta orden pero es verdad que el propio consejero está encima también y yo de verdad creo que queda muy poco y después de eso pues lo que nos quedará será abrir la convocatoria para cubrir estos puestos creo que estamos haciendo el recorrido con cada uno de los pasos en el momento que hay que darlo y uno de los pasos fundamentales es este máster en el que hoy estamos yo simplemente espero que os sea provechoso el mismo entiendo que así está siendo por el feedback que nos está llegando desde el propio máster así que nada que estamos encantados de ayudarnos entre todos que de una vez por todas la enfermera de prácticas avanzadas sea una realidad en nuestra comunidad y ese máster no es más que otra prueba más de ese compromiso por parte de la consejería y del gobierno del presidente Juanma Moreno eso es así en eso es lo que estamos así que muchísimas gracias a todas y espero que os siga siendo provechoso no sé si María José quiere decir alguna cuestión más lo que ha dicho Alberto es cierto que el dar paso es una clara apuesta por la por la enfermería y y por determinados roles que tan necesario es y que seguro como Nieves ha dicho en su exposición va a aportar valor a la a la asistencia al al ciudadano así que muchísimas gracias y y nada disfrutar del máster a la asistencia ¡Gracias!